Y mira, auditorio, sobre este tema de los mijes, le comentaba, si usted va a viajar para esa zona, pues tome sus precauciones. Para empezar, hay complicaciones por las carreteras debido a la lluvia, pero también hay puntos en donde se están efectuando revisiones, por ejemplo, en Tamazulapan, en los lugares conocidos como Río Ramal, en Manantial, la Escuela Secundaria Técnica Nº 44, en la parte de Ayutla, está a la altura de la Colonia Minas, la Laguna y la Clínica del IMSS. Se informa que a las 4 de la madrugada terminó una Asamblea General de Ciudadanos, asistieron 1.300 personas en Ayutla y se acordaron que las seis agencias, la Chicocana, Cerro Amole, Santa Rosa, Matagallinas, Duraznal y Cerro Pelón, así como el Núcleo de la Laguna, ofrecieron su solidaridad y se integran a la defensa del territorio de Ayutla por la vía del diálogo, pero también acuerdan que sí es necesario por otras vías. Por su parte, Tamazulapan refiere que Ayutla está contratando gente para atacar a su pueblo, por lo que están preparados para cualquier provocación. La policía menciona que se tiene conocimiento que personas de Tamazulapan se encuentran atrincheradas sobre la línea de colindancia desde la zona en conflicto del manantial hasta la zona del Paraíso. Hay riesgo de que en cualquier momento se pueda dar otro enfrentamiento y, bueno, ahí están solamente asignadas cuatro patrullas de la policía estatal con 20 elementos que resguardan la zona de Ayutla. Pues esta es la situación que tenemos en esta zona de Oaxaca. Tenemos en la línea telefónica a Noé Castillejos, precisamente. Él tiene... A ver, vamos a recuperar la llamada telefónica. Tenemos un enlace telefónico. Sobre este tema de las lluvias, auditorio, le digo rápidamente que hay intención de algunas organizaciones de carácter civil de apoyar a la ciudadanía. Más adelante le tengo más información de esto. Y, bueno, oiga, con relación al tema que abordamos el programa pasado... ...a los que les quiero dar lectura. Noé, Noé nos dice a través de su cuenta de Facebook y por qué no hacen campañas contra esos animales y seres... ven que es que... no ven que son peligrosos o dañinos. Se refiere a los perros que hay en la vía pública y que no tienen dueño. Él también nos manda saludos desde Acapulco, Guerrero. Bueno, Norma Filt nos dice, gracias por brindarle un espacio a este tema de interés e impacto social. Sabemos que existen muchos problemas en nuestro estado y que la violencia se está generalizando desde los perritos, mujeres y ciudadanos promedio. Tenemos que trabajar en la raíz del problema. Rosario Díaz nos dice, los perros amarrados se vuelven más agresivos. Los perritos no son así. Se les debe dar todo el amor que necesitan. Muchas veces entienden un poco más que las personas son parte de nuestra familia. Debemos alimentarlos bien y jamás tenerlos amarrados o expuestos al sol o a las lluvias. Si no pueden pagar su alimento, menos sus vacunas. Respecto al caso de la señora de los pollos, se refiere al caso de este perrito que fue arrastrado por un taxista de San Dionisio Cotepec, que todo el peso de la ley caiga sobre ella y su acompañante. Hay que llevarlos a bañar de la misma manera para que sientan lo que sentía Luna. Así bautizaron esa perrita que, por cierto, se está recuperando. Mire, hay personas en la ciudad de Oaxaca que están recopilando ayuda, están recopilando alimentos, cobijas, agua, para hacérsela llegar a comunidades lejanas. Tenemos un enlace telefónico precisamente para darle a conocer de qué manera puede usted apoyar a todas estas poblaciones que requieren en este momento apoyo. Su apoyo será muy útil seguramente. Vamos a escuchar qué es lo que nos dicen en relación a este tema. Bien, vamos a esperar a que tengamos ya este enlace telefónico. A otra persona del auditorio nos da a conocer. Hoy no habrá servicio de expedición de actas de nacimiento en el Archivo Central del Registro Civil porque no hay hojas oficiales para imprimir. No es posible que se deje sin el servicio a la ciudadanía, ya que algunas gentes vienen a realizar trámites y pensando en sacar su acta acá en la ciudad de Oaxaca porque se supone que es menos costoso. En los distritos llega a costar hasta 275 pesos un acta. En la ciudad de Oaxaca cuesta 109 pesos, nos dice, pero también le hacen un llamado a la titular del Registro Civil para que deje de estar tomándose fotografías y apareciendo en redes sociales cuando tiene cosas más importantes que hacer ahí en el Registro Civil. Le pregunto a nuestros compañeros si ya tenemos el enlace telefónico sobre este tema de la ayuda humanitaria que se requiere hacer llegar inmediatamente a estos pueblos tanto de la costa, la Sierra Sur y, por supuesto, del Istmo de Tehuantepec. Ojalá. Ajá, ya lo tenemos. Muy bien, vamos a escuchar de qué manera podemos apoyar a toda esta gente damnificada por el paso de la tormenta tropical Beatriz. ¿Qué situación es la que están pasando en este momento ahí en San Francisco, Solotepec? ¿Qué tipo de necesidades tienen y cómo la ciudadanía puede apoyarlos? ¿Con qué tipo de accesorios, medicamentos o tal vez alimentos puedan apoyarlos a ustedes? Ah, ok. Mira, hola, mi nombre es Mati. Soy de la asociación Bosco. Estamos apoyando ahí a Solotepec. Tienen ahorita problemas de vivienda, problemas de agua. Se quedaron prácticamente sin nada. No sé si te puedo yo mandar algunas de las fotos que tengo. Como asociación entre amigos y conocidos, hemos estado recolectando lo que son víveres enlatados, ropa, agua embotellada, cobijas, tuéteres. Y el hincapié les hago en nicóticos. ¿Por qué? Porque en este tiempo de lluvias se les hace dermatitis a las personas y no tienen cómo curarlos. Normalmente no mandamos casi nunca ese tipo de cosas. Ah, pues necesitan comida, ropa, etcétera. Y no les mandamos medicamentos en lo que son antibióticos o micóticos para poder solventar un poco la problemática que tiene la gente ahí. Sí. Oye, ¿tienen ustedes establecido el daño de afectaciones que dejó esta tormenta tropical, Beatriz, allá en San Francisco, Solotepec? ¿Hay acceso, hay derrumbes? ¿Cómo está la situación ahí en la comunidad? Mira, ahorita el compañero que está de ese lado no me ha comentado cómo está, pero sí ha habido derrumbes. El acceso es un poco, muy poco, pues no hay mucho acceso. Hacemos llegar las cosas por parte de él en cierto punto y él ya las estaría llevando ahí a la comunidad. Claro. Tú me comentas esta necesidad de los medicamentos. ¿Hay riesgo de una emergencia sanitaria en la comunidad? Ahorita no me han comentado aún si todavía tenemos ese riesgo. En un rato más yo estaría poniéndome en contacto con mi compañero Ernesto, que es parte de la asociación, y ya él me estaría diciendo cómo está ahorita la situación allá. Bien. ¿A dónde podemos hacerles llegar esta ayuda que ustedes requieren? Estamos aquí, las oficinas las tenemos en carretera internacional 548 Iscotón. Sí. Al comparto pared con la gasolinera Bautista y la farmacia AVE. Ah, bien. En medio de ellos como si fuesen al YEPO. Por favor, dinos, ¿con qué podemos apoyar? Pues con lo que gusten, digo, todo lo que llegue es bienvenido para poder apoyar a estas personas en desgracia. O sea, lo que nos puedan apoyar en lo que es agua, en lo que es comida, en lo que es ropa, porque pues los ríos de lluvia se llevaron sus pertenencias. El gobierno, ¿qué respuesta les ha dado a esta petición de ayuda? Pues hasta ahorita no hemos tenido alguna respuesta por parte del gobierno. Lo estamos haciendo más que nada como asociación. Nos comentaba ahí el presidente municipal que pues ellos ya se habían acercado y no les han dado una respuesta aún. ¿Se sienten solos ante esta situación que les dejó la tormenta tropical Beatriz? Sí, se sienten ellos como que a un lado de los demás municipios. ¿Por qué? Porque ya pasaron un listado de todos los municipios que están dañados, digo, que consideramos también. Pero a ellos así como que, ah, pues a ustedes nada más les pasó el río y se les fueron sus casas. No pasa mucho, ¿no? Pero realmente ellos no se sienten apoyados en esa parte. Claro. ¿Algo más que tú me quieras agregar? Pues nada más pidiendo, digo, ya por medio de ustedes que nos están ahí contactando, el apoyo de la ciudadanía para poder apoyar a esta comunidad con lo que puedan, digo, si pueden llevar una latita de atún es bienvenida, si pueden llevar una cobija, bienvenido. O sea, lo que nos puedan apoyar es bienvenido. Ella es Nati, representante de la Asociación Civil Bosco, que está captando ayuda para la comunidad de San Marcial o Solotepec, pero también hay otra población, antes de ella, San Juan o Solotepec, que se encuentra en estas mismas condiciones. Y es muy importante lo que dice, es necesario medicamentos, porque toda esta cantidad de lodo acumulado y agua estancada puede provocar infecciones en la piel. Tenemos otro enlace telefónico relacionado precisamente con ese tema, el tema de las lluvias y las afectaciones que hay en la costa, el Istmo, la parte de la cuenca y, por supuesto, en la Sierra Sur. Lo escuchamos. Muy buenos días, Juan Antonio Ilescas, de Espacio Ciudadano, un gusto saludarlo. Por favor, coméntenos, están ustedes trabajando a favor de poblaciones que resultaron afectadas la semana pasada con la presencia de la tormenta tropical Beatriz. Por favor, platíquenos un poquito de esta labor humanitaria que están realizando. Hola, Juan, buen día. Hola, Juan, buen día. Pues la verdad, Integra está haciendo su parte, su labor. Sabemos que San Miguel del Puerto, que es un municipio en la costa de Oaxaca, salió muy afectado. La parte de Chalani, de la Merced del Potero, donde no hubo comunicación varios días. Integra hace, o bueno, hoy presta las oficinas para hacer un centro de acopio, pero no solamente para San Miguel del Puerto, para San Pedro Guamelula, para alguna parte de la costa, para alguna parte del Istmo, y sobre todo las zonas que hoy no están reflejadas por el gobierno. En el caso de la cuenca del Papaloapan, San Pedro y Pejalapadería, San Pedro y Escaplán, donde también fueron afectados, y la verdad, la gente está necesitada de ayuda. Solamente lo que pedimos a las ciudadanías es que nos ayuden con cobijas, artículos de comida enlatados, y artículos de acopersonal. Claro. Licenciado, ¿a dónde se puede hacer llegar esta ayuda, este apoyo que requieren tanto estas poblaciones dañadas? A Belicero y Dominguez 711, John A. Ahí están ubicadas las oficinas Integra. Y la verdad, todos los compañeros que colaboran en esta oficina han hecho sus donaciones, y la verdad, vamos a mandar dos camionetas de tres toneladas ya con ayuda. ¿Cuándo estaría partiendo ese apoyo a estas poblaciones, licenciado? A partir de mañana. A partir de mañana. A partir de mañana. Muy bien. Por muy mínimo que sea el apoyo, esto es importantísimo para esta gente que está requiriendo esa ayuda importante. Sí, claro. La verdad que hay que hermanarnos con nuestros hermanos, valga la redundancia, afectados por este mal tiempo. Claro. ¿Algo más que me quiera agregar, licenciado? No, pues agradecerle a la ciudadanía, a ustedes, a este espacio, el hecho de que nos permitan seguir siendo colaboradores. Gracias para lo que nos hagan. Muchísimas gracias. A ustedes. Hasta luego. Y antes de irnos a corte auditorio, le comento, Ester Araceli Pinelo López será la nueva fiscal especial en delitos electorales. Así lo acordó el Congreso del Estado luego de esta terna que presentó el Ejecutivo Estatal. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. ¡Gracias!